Hola gente de youtube les vengo trayendo este nuevo movimiento que espero que les guste así que vamos a aprenderlo primero vamos a ver el performance y después pasaremos a la explicación vamos con el performance espero que les haya gustado el performance vamos a aprenderlo pero para aprenderlo vamos a dividirlo en dos fases la primera fase seria esta la fase donde se abre y el giro de muñeca y la segunda fase sera la parte del cierre porque hay dos tipos de cierres que pueden hacer que yo los el cierre normal y el cierre que yo he visto bueno que yo he creado mas bien porque no lo he visto que otro cardis lo utilice así que vamos con la primera fase la primer fase vamos tomaríamos la baraja en un agarre mecánico en el agarre simple que todos conocen si no sabes cual es el agarre mecánico te lo voy a explicar rapidamente pulgar aqui en la parte larga de la baraja tres dedos aqui que es el meñique el dedo anular y el dedo medio y el dedo indice inclinado de esta manera así tomada la baraja entonces haríamos con el pulgar haríamos sacaríamos una carta y meteríamos nuestro dedo indice en esta parte haríamos un pinky break de una sola carta así de esta manera aquí lo voy a hacer un poco exagerado para que se vea entonces una vez aqui nuestro dedo indice nuestro dedo meñique que diga tomaremos esta carta la sacaríamos del paquete y con el dedo medio lo pincharíamos aqui de esta manera lo pincharíamos vamos a explicarlo de nuevo tomaríamos el dedo meñique y lo pondríamos aqui haríamos un pinky break de una carta sacaríamos este esta carta tomaríamos con el dedo medio de esta manera esta asi la carta fíjense que la carta esta de esta manera asi no asi porque asi seria un poquito si se puede sacar asi pero seria un poquito mas dificil asi que tomarlo asi de esta manera entonces sacaríamos y giraríamos la muñeca vamos a explicarlo otra vez tomaríamos giraríamos la muñeca es muy importante el giro de muñeca porque el giro de muñeca es el que le da toque especial si no giraramos la muñeca en el flicker en el bullet que diga tomaríamos esto y se veria muy seco osea que simplemente se ve que una carta se mueve pero no se mueve con ese toque de giro de muñeca ven que el giro de muñeca le da otro toque asi que es importante el giro de muñeca tomaríamos esto pinky break sacaríamos y haríamos este giro vean muy bien la muñeca como esta gira asi y asi y asi asi entonces esa seria la primer fase vamos con la segunda fase que es el cierre y con el cierre con una variacion que yo he creado bienvenidos a la segunda fase entonces esta seria la segunda fase tomaríamos el paquete y nos quedamos en esta parte que seria el cierre vamos a hacerlo de esta manera tomaríamos la carta y estos dos dedos lo encogeríamos los encogeríamos y nos quedaria esta carta aqui entonces ya nada mas con el pulgar sacaríamos esta carta de arriba lo pasaríamos para abajo y listo ahi estaria el cierre entonces vamos a explicarlo otra vez tenemos estos dos dedos aqui y el pulgar lo tomaría y lo bajaríamos asi de esta manera voy a explicarlo por ultima vez tomaríamos esto aqui y bajaríamos esta carta bueno les dije que tenia una variacion aparte asi que vamos a enseñar la variacion que puede ser esto aqui de esta manera y fijense que la carta queda aqui asi de esta manera aqui se puede hacer un giro y queda perfectamente la carta bien encuadrada con el paquete de abajo asi que es bastante visual entonces haríamos lo mismo pero en vez de cerrar hasta abajo simplemente cerramos un poquito y lo dejamos a medias fíjense que la carta esta de esta manera simplemente tomaríamos con el indice o con el dedo medio y giraríamos y puede quedar un toque mas elegante si hacemos de esta manera giraríamos esto aqui quedaria esta carta aqui y como que encuadramos las cartas de esta manera esto le daria un toque mas elegante al corte entonces vamos a ver las fases juntas y vamos a verlo a una vista detras del hombro las fases juntas entonces esta seria la primera fase dedo medio mira hay muchos dedos en mi mano dedo meñique aqui tomaríamos sacaríamos giro de muñeca podríamos aqui el cierre normal y hasta abajo o con la variacion que seria esta aqui de esta manera giraríamos y con el dedo medio encuadramos las cartas entonces vamos con la vista detras del hombro para que quede un poco mas claro posible asi que vamos y 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